Los 19 años en la Liga SEBI, tras haber jugado en el Murcia, viene por primera vez a Canarias. Rodrigo Sanmiguel es el nuevo fichaje que ha presentado hoy el club al sexto Tenerife. La incorporación del base aragonés se suma a la de Michely Tassalieris y Javier Beirán, que complementan la primera plantilla de cara al inicio de los entrenamientos. Sanmiguel elogia la forma en que Alejandro Martínez entrena al club, entrena al equipo y se muestra ilusionado por un equipo que dice llama la atención en la cancha. Creo que el proyecto es ilusionante, que el club está haciendo muy bien las cosas y ha sido un aspecto importantísimo para decantarme por la oferta que hicieron. El baloncesto de Alejandro gusta y desde fuera llama la atención cómo se juega aquí y la libertad que tienen los jugadores, cómo se les ve que todos ellos tienen confianza, que desarrollan un baloncesto bonito.